Y continuamos con más sabor a cumbia, recordando éxitos de hoy y de siempre. Soy José Alfredo Sustentado Cumba, pero con ritmo y sabor, imitado, pero jamás igualado pendiente. Por aquí paso volando una cala de amarilla, una cala de amarilla. Por aquí paso volando y en su piquito llevaba una rosa de castilla, que el viento la deshojaba como Blanca Maradilla. Que el viento la deshojaba como Blanca Maradilla. ¡Oye cómo dice! María Chuchena se fue a bañar, agorriando el río muy sequita el mar. María Chuchena se está bañando y el teclado por su casa pasando. Y le decía María, María, y te echo tu casa, y te echo la mía, y te echo tu casa, y te echo la mía, y te echo tu casa de María García. ¡Oye cómo lo vacila! ¡Alectivo de José Alfredo Sustentado Cumba! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Estaba María Chuchena, con su vestido en la pierna, recogiendo flores blancas, y las flores le decían, mamá que pierna está blanca. Y las flores le decían, mamá que pierna está blanca. ¡Ayúdame! María Chuchena se fue a bañar, agorriando el río muy sequita el mar. María Chuchena se está bañando y el teclado por su casa pasando. Y le decía María, María, y te echo tu casa, y te echo la mía, y te echo tu casa, y te echo la mía, y te echo tu casa de María García. Y oye cómo lo goza la María Cumba, con ritmo y sabor. María Chuchena se fue a bañar, agorriando el río muy sequita el mar. María Chuchena se está bañando y el teclado por su casa pasando. Y le decía María, María, y te echo tu casa, y te echo la mía, y te echo tu casa, y te echo la mía, y te echo tu casa, y te echo la mía, y te echo tu casa de María García. María García. Y aquí llega José Alfredo, su pegado compa, para todo Chile con amor, con ritmo y sabor. ¡Ay! Y queda bonito, oiga.